¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya sabía lo que eran modales! ¿Saben lo que es modales? Le digo hermano, les traje rap real Del que no se ve hace años Del que les hace daño No me veas de frente Cedric, cuídala Que si te la bajo Si te la bajo todo pinche pendejo ¿Crees que voy a andar con este güey todo culero? Claro que no vienes del señor Barriga Hablo de la vestimenta Ese es de tu jefe bien muerto Los modales se aprenden de forma diaria Mi jefe era más verga Me lo enseñó a cachetadas Porque los mejores modales Son los que aprendes a las malas Y hasta con golpes tan fuertes No dejó de ser sagrada Mi papá no está muerto Pero ojalá lo estuviera Porque ese güey es un hijo de perra Pero mientras está en casa Nunca pasaran hambre Meredó su cara Pero nunca lo cobarde ¿Saben por qué? ¡Jefe! 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 ¿Saben por qué con esta morra Yo no tengo chance? Porque soy cariñoso Y un hombre responsable Tú quieres un cholo tatuado Que sea irresponsable Que a su santa le ponga flores Y a ti te ponga en la madre ¡Jefe! 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 ¿Qué! ¡Jefe! ¿Qué! ¡Jefe! 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 Yo le pregunté para ser honesto Yo le dije que tienen en tu casa este pendejo Pero como ven este chaqueto El hijo de su puta madre Se puso una ofrenda Porque está muerto por dentro ¡Jefe! ¡Jefe! Lo puedes ver, una sonrisa fingida como los gemidos de tu mujer Este no lo ve, sabes que me distingue entre tú y yo, pendejo, que todo es con fe Todos tenemos distintas cosas en la casa, eso es lo que me dijo este carnal Tú en tu casa tienes un hijo de puta irresponsable y estoy hablando de ti, no hablo de tu papá De tu papá, por Dios, qué gigante porquería, yo tengo una familia que a mí siempre me quería Me educaron y me cuidaron todos los días, la mesa siempre caliente, la silla jamás vacía Mi pecho En mi casa como Pompeya, porque mi madre también brilla como una estrella Una sonrisa falsa me dice este hijo de perra, prefiero llorar con ganas antes que reír sin ella ¡Cierro! ¡Un aplauso por esto! ¡Los hermanos! ¡Uuuuh! ¡Está en el tiro! Ok, en frente de los puentes ¡Benedicto en 3, 2, 1, que lo lleva Cori! ¡Fuerte ruido! ¡Un aplauso para Cori!